Vámonos a las rosquillas, Víctor. Bueno, de reinosa o campurriana, justamente, que es el nombre de esta región del campo. Ingredientes, cuarto de kilo de harina, 200 gramos de mantequilla, un huevo, una copita de anís, una pizca de sal, azúcar glas, agua y almíbar. Preparación, se pone en un bol grande la mitad de la harina, se ablanda la mantequilla en un sitio de cálido, se mezcla bien la harina y la mantequilla y se hace una masa con ello. Se separa la yema de la clara del huevo, se pone la masa sobre una mesa de trabajo, se aplana con un rodillo, se coloca la masa sobre una servilleta y se enrolla, envuelta en un paño, se deja reposar. El resto de la harina lo mezclamos con la yema de huevo, el anís, una pizca de sal y tres cucharadas de agua fría. Esta mezcla se amasa a su vez, se golpea, se espolvorea con harina, se aplana la masa con un rodillo dándole una forma alargada. Se coloca encima de esta masa, la primera que hemos hecho, que tenemos reservada, se unen ambas, se enrollan, se estiran hasta que tripliquen su longitud. Se cortará masa en tiras, se unen los extremos formando las rosquillas, se cuecen estas con una placa al horno a 150 grados. Cuando estén doradas, se retiran, se bañan en el almíbar para que estén viernecitas, se espolvorean con azúcar relax, se zampan y es la típica rosquilla de Reynosa. Ahora, colega, porque quedan en un punto ahí de dureza... No, para que tal, pero como nos ponemos morados, porque como las campurrianas, estas rosquillas, si es que está hecho para abusar. Si se van a poner morados, maíz morado. Sin violín y quemagraso. Sin violín y quemagraso y tal. Que llevan dentadura postiza, tranquilo. Ustedes coman con corega, no van a quedar en ridículo. La rosquilla irá para adentro y la dentadura se quedará donde tiene que estar. Bueno, son las 12 en punto. Vamos a las noticias, a ver qué catástrofes han sucedido, a ver si hay un nuevo escándalo. Bueno, que hay un nuevo escándalo seguro. La cuestión es si es de esta hora o es de dentro de dos horas. Si no lo hay, lo habrá. Pero lo va a ver seguro. Lo de rato ha sido el comienzo. Esto va a ser la mascletá. Y hasta mañana. Pásenlo bien. En Repsol sabemos que...